un café mediano por favor 6 y 6 por favor vámonos a agarrar el cafecito muy bien jefe buenos días muchísimas gracias hey que rabia mi gente espero se encuentren bien aquí viene su compa el de la tacoma acompañado del solovino nos escapamos es sabadito alegre pasamos a agarrar un cafecito y aquí venimos vamos a dar una vuelta a ver que nos podemos encontrar espero se encuentren bien vamos a darle mi solovino ya llegamos mi gente a esta área vamos a buscar a ver que nos encontramos vamos mi solovino a ver que sale a ver que sale ya salió lo primero ya salió lo primerito un buen carrito miren nomas se mira excelente ok vamos a ver que he hecho con el carrito lo primero que jalen bien sus llantas miren sus llantas miren nomas mi gente como la ven esta un poco sucio de ahí de adentro nomas un poquillo pero de ahí de afuera se mira bien miren una limpiadita y que hubo le vámonos se va a ir rosa y una vez y una vez ya empezamos empezamos bien vamos a agarrarlo de ahí y vamos a darle un amarre nomas para que no ande bailando ahí quedó mi gente vámonos acabamos de llegar vamos a ver que sale vamos a dar este recorrido unas dos tres horas ojalá y salgan cosas buenas a ver mi solovino a ver que hay aquí mi niño miren nomas mi gente se acuerdan un video que me salieron como tres pinitos en el mismo video aquí hay otro pero este está más chico vamos a ver que show vamos a ver que rollo con este pinito raza miren nomas un pinito de seis pies de alto muy bien no está muy mal aquí están sus bases miren aquí hubo aquí está la otra sus basecitas para que no se caiga al parecer está entero raza bien vengase también vámonos mi niño miren nomas miren nomas que chulada lo iba a sacar pero la neta que por qué lo saco y hago tanto pancho raza ya nomas con que tenga sus sus bases y se mire que está entero con eso vámonos a ver mi gente vamos a ver qué hay aquí miren vamos a ver de qué se trata raza vamos a ver si están al sentado para llevárnoslas miren pues están completas completitas aquí está la otra miren también porque estaba aquí pues se le pegó un poquito lo de las ramas y eso pero las dos están al sentado no las vamos a llevar a ver a quién le sirven a alguien le tienen que servir raza estas se me hacen muy bien la neta y están junto con las muletitas a ver las muletas ahí están miren que ole eh se van a ir vamos a ponerlas aquí se van fuga a ver aquí dejaron algo vamos a ver qué hay vamos a mirarse ahí de nomás miren como fue una bebé miren qué bonitas miren nomás qué chulada y vienen tenisitos también vamos a ver qué viene aquí adentro para ver si nos la podemos llevar aquí está el parecito de la bota tres parecitos ya van unas mochilas miren miren nomás qué chulada de mochilitas son tres mochilas cuatro mochilas cuatro mochilas y la mochila en la que está es una maletita puma miren ya miraron qué chulada no algo bien raza pues vamos a ponerla aquí adentro también esta es una puma miren nice una chulada dos botitas y un par de tenis que se van a ir que se van a ir cómo la ven mi gente también la bolsita en la que lo pusieron está bien bonita vamos a ponerla aquí algo bien quiero venir a mirar algo que estaba aquí ahorita que pasé me di cuenta que había unas cositas acá afuera lo que quería checar es una máquina que estaba aquí antigua que se me hace muy bien miren hay otras cosillas aquí está como este vamos a ver qué tiene adentro ¡bam! ahí está miren ahí está raza miren no más pues trae todas sus partes adentro vamos a llevárnoslo así así se va a ir bueno esta fue la que salió no venía por este pero me lo voy a llevar pero lo que me interesó en realidad fue esta máquina de escribir miren esta máquina sí está antigua ¿no raza? esta maquinita sí está bien antigua ¿ya la miraron? ya no tiene la parte de aquí de arriba de la cajita pero se mira muy bien bueno yo pienso que este no lo llevamos viene nuevecito raza se va y esta maquinita me la iba a llevar nada más para tenerla ahí para limpiarla y tenerla como de como de reliquia ¿no? vámonos se va a ir también es y esta ya que salieron los tenisitos y las botas esas que está muy bien nos cuajamos aquí lo vamos a poner este que está muy bien me la traje esta nada más porque pues miro que está muy viejita y la neta ya casi no se miran de estas me la voy a llevar a ver que podemos hacer por ella esta la vamos a poner aquí de este lado y vamos a pegar fuga muy bien esta mochilita muy muy bien la bolsa esta está muy bonita y lo que traía aquí adentro está semi nuevo así que vamos a seguirle dando vámonos una batería solo vino dos baterías pero esta está grande miren esa se mira bien se queda vámonos aquí se mira que hay varias cositas raza vamos a ver que rescatamos vamos a ver que sale aquí una que otra cosilla miren como este maletín bien cuajado de billetes cute no pues salen chicharitas como esta mira que viene en su paquete está muy bien yo pienso que nos la vamos a llevar miren unas raquetitas esta ya no sirve esta la dejamos pero cute hay una con todo y su fundita miren ojalá ya esté nueva ajajay ayayay mi gente tiene no más cute ok ya salieron estos dos lo primero que se va muy bien una llanta de carretilla mi gente cute está bien miren la llanta está muy bien le falta su aire trae su ring ya no más se le mete la carretilla bien como chacharita bien también se va a ir ahí es puro papeleo unas bocinas unas Pioneer miren tiene tres bocinas tiene una arriba y dos aquí cuántas bocinitas son miren nada más las dos bocinitas Pioneer tienen sus bocinas arriba tienen estas dos yo pienso que han de sonar bien tres bocinitas vámonos también se va a ir hoy estuvo bien habernos bajado en estas cajas estuvo muy bien habernos echado una vueltecita aquí a ver para hacer ejercicio miren ojalá ya esté completo también y no lo llevamos raza ah como no hasta su pompita trae miren para echar aire vengase como esto miren una pieza de bronce en su paquete también muy bien bueno raza pues yo pienso que aquí es todo lo que salió está bien una que otra chacharita muy buenas cositas así de que a seguirle dando fuga raza vámonos miren nomás mi gente miren nomás el mueblezón este que está aquí este si se mira entero y la pintura se mira bien bonita todavía vamos a ver ojalá ya esté completo para podernoslo llevar y si está completito lo trepamos raza vamos a ver ojalá ya estuviera completo para podernoslo llevar ya que muchos muebles como este mi gente ya cuando los he mirado tienen levantada la pintura o algo han sido de diferente color como color chocolate o algo así pero este miren que show con este mueblecito como la ven que ole raza vamos a ver del lado que estaba agachado no limpiecito miren también por el lado de atrás está muy limpio muchas veces yo puedo pensar que lo sacan porque ya no tienen espacio dentro de su casa porque ya les enfadó mirarlo ahí y dicen sabes que mejor sácalo así de que como la ven mi gente nos lo llevamos o que se va déjenme treparlo aquí se va a ir mi gente vamos a subirlo que no se nos va a raspar mucho con mucho cuidado porque la verdad que el mueblecito está está bien bonito raza déjenme levantarlo un poquito acá ahí quedó ahí quedó el chingazo y no más está un poquito sucio nada más de ahí en fuera todo está completito todo está entero trolimón para el caldo vamos a ver qué hay aquí en esta cajita miren cómo la ven chance si nos encontramos algo no vamos a darle Gustavo aquí andamos chachareando a ver qué nos encontramos cómo la ve no pues aquí lo que sabe que no es bueno para nosotros ¿verdad? sí le andamos buscando mi jefe si no es de una forma es de otra ¿verdad? esta madre ¿qué es? ¿qué es? este jefe es para rezanar la madera sí sí vamos a mirar a ver si trae ¿no? se ve bien se ve nueva mire si sí trae este este vale bien caro en la Honda Hipo mi jefe mire ¿cómo la ve? ¿lo quiere o qué? no eso es todo mi jefe chéquele ah cómo chingado anda jalando aquí o qué jefe sí sí ya tengo esta señora o sí oiga aquí en estas áreas siempre sacan cosas muy buenas ¿no? sí sí la verdad que siempre fíjese que gracias a Dios ahí está otro mire tienen que servir sí claro así es mi jefe tengo un patecito acá donde yo vivo ajá se ocupa un pinche poquito cuando salas así ya sí, sí, sí ahí lo hacemos graba todo yo me voy a llevar a este este lo vamos a dejar porque es puro cablecito como para tele sí, es puro para tele y ya la verdad que no vienen cosas muy buenas mi jefe un gustazo conocerlo mi jefe tomas cámara tomas cámara tengo un canal en youtube le enseño a la gente todo lo que tiran los güeros de cosas buenas y que es dinero para nosotros mi jefe viera que yo aquí entre tenisito ese mueble el carrito ya se ha sido una feria tratamos de darle y de animar a la gente que hay de muchas maneras como agarrar dinero si me entiende el que no quiere y que no se alivian es porque no quiere mi jefe gracias a dios estamos si o no mi jefe pero la clave es levantarse temprano y salirle a buscarle y de nomás oye mi amigo si hay muchas dudas esos güeyes se ven mojando mi amigo si 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 quisieran que donde estamos en la sala viendo la tele que ahí les llegara claro que si no 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 todo el tiempo que tenga un excelente día igualmente muchachos ahí nos vemos un gusto conocerlo igualmente muchachos vamos a bajar la radio porque andamos escuchando el radio para distraernos un poco mi gente aquí se mira algo miren aquí se mira algo bien miren esa sillita que bonita está esa silla todavía aguanta bien machín vamos a verla se mira muy bonita se mira muy completa ojalá y si esté completita miren nada más tiene sus llantitas muy bien la neta raza está muy bien la silla está un poquito sucia nada más de aquí pero es muy leve y lo bueno que este es como tipo piel así que se puede limpiar nada más darle una limpiadita pero de ahí en fuera todo esto de aquí está completo todo lo de aquí de abajo se arma se desarma se saca la pura sillita también nada más que viene siendo esta se agacha miren ahí tiene sus llanquitas esta se va a ir esta se va a ir esta ya no sirve este si se va véngase cómo la ven aquí la vamos a poner que huevole mi gente ahí está miren ahí está por la parte de abajo si se pueden dar cuenta todavía esto está nuevecito está limpiecito todo toda la parte de aquí lo único que les digo es que esto de aquí está poquito sucio nada más pero se puede limpiar esta se le quita y se lava solo de ahí en fuera todo está completo cómo la ven mi gente ahí la llevamos no han salido cosas muy buenas la verdad esta mañanita ha estado especial mi gente aquí andamos qué onda solo vino qué rollo miren nomás mi solo vino cómo la ven mi gente qué será un monitor o una tele y pienso que es como un monitor vamos a ver véngase vamos a ver qué rollo con este se mira enterito rosa muy bien muy bien vámonos vamos a ponerlo aquí saben que este me lo voy a llevar enfrente para que no se vaya a maltratar lo vamos a poner de este lado fuga miren miren nomás miren nada más ahí tiene que está gratis ahí salió la otra bicicletona y una tinita para el baby vamos a bajarnos ahí está la bicicletona mi gente está gratis qué doble qué doble se mira toda completa toda está muy bien sus llantas todavía aguantan es una medida más chica la bicicleta pero miren hasta su canastita qué rollo rosa nos la llevamos o qué ahí todavía traemos espacio para podernos la llevar ahora sí a la baica qué doble ni modo de dejarla ni modo de que se quede déjenme aventarle un amarre sí bro gracias para qué me sirve la vida si ya la traigo amargada miren nada más qué hay por aquí qué hubo mi gente gratis miren como para organizar todas las cosas en el cuarto de los niños vienen con todos sus canastitas se mira muy bien ese vamos a ver qué show yo la cambio por tequila yo la cambio por tequila miren nada más se mira muy bien este mueblecito miren todavía trae hasta un juguetillo miren este se mira muy bien vamos a hacer algo vamos a moverlo de aquí para mirar qué show ahí está completini completini aquí también está este pizarrón oh se había caído miren le habían puesto que era gratis este yo pienso que no este sí me interesó vamos a ver si no tiene nada en los cajoncitos nel la pura llave miren ese sí está muy pesado y ya está muy grande ok mi raza pues vamos a subir este se va a ir voy a subir primero las canastas y ahorita subo el puro mueblecillo arre bueno pues ya como ven las canastitas ahí como pude y quiero que chequen el mueblecito para que no miren que es mentira mi raza todo está bien macizo todavía el mueble está al centavo así de que vámonos mi niño vámonos mi niño ojalá y quepa aquí bien amarradito para que no vaya a pasar algo extraño miren bien macizo ya andamos un poco llenos todavía traigo un poquillo de espacio por aquí aquí todavía para si me encuentro algo las canastitas las acomodé aquí otras las aventé por en medio de aquel lado si ya no me cabe nada ya viene muy lleno todo ya traemos saturado mi gente esto se va a quedar porque la verdad esto está muy grande está muy pesado este ya no me cabe y este ya está incompleto mi gente así de que fuga miren nomás otra televisión sona mi gente si acuerdan de la última que me encontré que fue una samsung apenas ayer la acabo de checar y la tele prende se las voy a enseñar cuando esté funcionando aquí acaba de salir otra televisión si ya mi gente vamos a checarla a ver que rollo vamos a ver que show y como les digo raza la última tele que salió la la samsung jala al sentado ya la conecté ya la prendí todo esa si jala muy bien esta quien sabe si jale se mira muy completo también es una LG se mira muy muy bien también trae su cablecito miren aquí trae las bases como que la tenían colgada también la tele esperemos si sirva esperemos si funcione bien raza nos la vamos a llevar y la vamos a checar se va pues bueno mi gente ya hemos dado por terminado este recorrido gracias a dios esta mañana nos fue muy bien como ustedes pueden ver agarramos cosas muy buenas ya levanté su malla arriba para que no nos vaya a volar nada ahorita para que todo salga bien ahorita en el camino mi gente muchísimas gracias por ese apoyo que nos dan muchísimas gracias por apoyar lo que hacemos espero se encuentren bien a que echarle ganas mi raza puro padela ánimo chau 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 chau